podemos presenciar una enbalada del señor número 6 y nada el 30 30 para el 6 que confianza le tienen al 6 y el 30 y aferrándose y hasta la cocina el señor que porta la jersey número roja bien cruzo de la izquierda eso es violación violación señores bola para el equipo de combinados ahí agarrando el color de este partido tomando el toro por los cuernos el señor diéguen para su compañero que no se tiene razón tienes razón el señor alegría es la colada y marca creo que tres segundos la regla de tres segundos vamos a ver el señor diálogo anda un fallo anda prendido solo que la bola le falta que le caiga bien bien el señor ahí nuevamente bien bien ahí va la descolada de los alegríes en la penetración hasta la pintura anda la bola pero ahí mantiene el señor con la jersey roja que buena captura de rebote vamos vamos para ahí el señor Anthony el señor Diego perdón el señor Diego para el 30 30 con el amague deciden retruzar la bola 10 segundos para el tiro se anima y adentro con besito incluido todavía 10 para el equipo de guerreros y 17 para el equipo alebrijes 7 puntos de diferencia nada más han recortado han recortado estos muchachos con su esfuerzo que pase que pase maravilloso increíble para las señoras de alegríes haciendo esa efectuando una canasta tan bonita al estilo Magic Johnson el señor Diego ahí en problemas que rebote del señor aquí en ahí número 13 corta ahí para el señor Matías faltándole pista ahí en los 14 metros quedándole chica vamos a ver la posición para el equipo de alebrijes que diga de guerreros en la primera que se pueda a tiempo fuera señores en la primera que se pueda a tiempo fuera que captura de rebote ahí falta vamos a la línea de castigo ahí el señor con la jersey roja primer intento primer intento errado errado vamos vamos valedor piensa en tu ex piensa en ella que la vas a meter riego adentro que buen punto para los señores de ahí de de guerreros gente 11 se irá a animar se irá a animar no se anima ahí ahí intentando esa bola ahí saliendo buen en la salida el equipo ya le dije es que buena salida tiene que buena salida cuidado con ese muchacho aventando la lámina en la carrocería ahí pero le dicen detente baby vamos vamos que bonito mueven esa pelota esos muchachos y que bien recuperan el rebote el señor Diego señor Diego anotando dos unidades más para su equipo que no se confíe el equipo de alebrujes que no se confíe que queda mucho fuego ahí vuela ese muchacho vuela pareciera que un red bull se viera tomado falta de quien señores árbitros bueno bueno sigue sigue el encuentro ahí los señores de alebrujes ahí tomando los rebotes hay algo muy claro que dice equipo que gana rebotes equipo que gana el partido que tiene el control del partido el señor curre el señor curre en la embalada ya vio quien le dio Diego 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 adentro Diego 15 unidades para el equipo de guerreros 19 unidades para el equipo de alebrujes tiempo por jugar 7 minutos paul paul de 13 hay 19 unidades para el equipo de alebrujes 19 unidades este partido se pone bueno se pone intenso cuando los señores de guerreros tienen 15 unidades hombre uf uf que colada que bonita colada de ese señor hay el señor aquí no el señor aquí no nuevamente desde larga distancia quedándose corto ahi mantiene el orden que buena tabla traen ahi el señor 7 el señor 7 ya vio quien bien bien ahi la corrida la corrida del señor Diego 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 y el mundo me lo detienen a Diego se esta haciendo muy peligroso para alebrujes Diego vamos vamos saque de Diego vamos go Diego go que giro de Diego bien curre ahora el de la jersey roja para Diego nuevamente se dispone Diego captura de rebote y el número 5 que bueno ay se la roban se la roban bola para alebrujes bola para los señores de alebrujes bien bien uff hay debajo del aro me lo baja Diego Diego nuevamente uff que cosa Diego hombre ole el de la Diego siguiente dos acumulables para el equipo de alebrujes R el primero ahí Diego vamos a ver el siguiente si trae la mano caliente uff que buen rebote en el 5 nada nada Diego nuevamente Diego que bien bien ahí el señor aquí con el número 13 manteniendo el orden el señor aquí ahora con el número 10 vamos a ver que hace que hace ya le dio la número la número 7 el 7 se embala se embala uff ya vio quien le dio quinta y falta ahí ahí el primer intento R el primero vamos a ver el segundo nada vamos vamos vienen el partido los muchachos pueden asustarlos 3 minutos 3 minutos de fuego señores 3 minutos y se acaba esto el último esfuerzo de los guerreros irá a resultar uff que cosa que cosa hay dos posibles va la línea va la línea de castigo el primer intento lo falla pues así mismo amigos les estamos dando la invitación que hagan acto de presencia aquí en la cancha a presenciar los partidos aquí estos bonitos encuentros que se están dando a cabo por ahí están los ricos antojitos las carnitas los taquitos las chelitas bien frías porque esto va a ir poniéndose de más y más y más bueno desde la tierra donde el viento nunca se detiene desde la tierra donde el viento nunca se detiene señores un minuto de juego un minuto bien bien ahí el muchacho el señor Diego acumulativos para los señores de Lebrijes cuarta falta del número 10 40 segundos de juego 40 segundos bien bien ahí el señor negándole esa bola bien bien se la roban se la roban 10 segundos y hasta luego el último tiempo tiempos señores árbitros 2 1 1 2 2 3